Hola Es que aparentemente no me estaría saliendo Vamos a ver Bueno, no sé si me están viendo de Argentina nada más Pero espero Que alguien se ponga a entrenar conmigo Acá me preguntan si me curé el COVID Si Si no, no estaría entrenando así claramente A ver ¿Por qué se me dan en los filtros? Hola Hola Ori ¿Qué onda? ¿Estás lista? Ponele Acá está nubladísimo, ¿eh cómo está? No, acá está divino, mirá Ah, qué guachar Ah, tremendo Che, somos un montón ya, ¿eh? Podemos empezar cuando quieras Cuando vos digas Ya A ver Para no sé si me veo bien Bueno No, estoy matada, ¿eh? Dios me acude Pará, una cosa es por la duda Que tengas la mano en la silla Ah, eso sí, una silla Necesitamos Banquemos un minuto que consigan una silla por las dudas Porque siempre me olvido de avisarlo yo Es culpa mía Dale Escuchame una cosa Pará Vamos a empezar con bloque abdominal Entrar en calor Bloque abdominal Glúteos Abdominal Glúteos Abdominal Glúteos Descanso Glúteos abdominal En el descanso vamos a contestar un par de preguntas, ¿no? Sí Sí, sí, sí Tengo un par de preguntas Como siempre que hacen hacia vos O sea, es una pregunta a mí Y Una ¿Qué? ¿Te gusta entrar con Adriana la pregunta? Aparte, no es un caesas Opa Y tenés que ver La verdad que soy tu favorita No, mentira No, escuchame una cosa Importante ¿Estamos ya? Sí Estamos Escuchame Empezamos con el tan calor Vamos, Tori Con el cronómetro Y arrancamos Suave Vamos ahí, dale Uno por uno Suavecito Eso Trote bien suave Relajamos Muy suavecito Empecemos Vamos de menos a más Bien, vamos con unas rodillas arriba Suavecito Seguimos, eh Se va Perfecto Vamos con los talones, Tori Bien Bien, vamos con la rodilla adelante Y la rotación Perfecto Bien Bien, interna, Ori Al revés Hacia dentro Sí Vamos con el ciclo Al revés Va Bien Vamos al piso Abdominales Vamos ¿Qué estás haciendo? No te veo Bicicleta No sé si me veo bien No sé si me veo bien Aparte un rayo de arzón Re lindo Mantenemos ahí, dale En 10 segundos En 10 segundos Nos sentamos, Tori Ok Vamos Nos sentamos Las rodillas quedan fijas Y nos sentamos Perfecto Perfecto Bicicleta Bicicleta 10 segundos 10 segundos Nos sentamos Nos sentamos Nos sentamos Una patada para atrás Una patada para el costado Una para atrás Una para el costado ¿Estamos? Para el costado la pierna estirada Sí, hacia la cámara Ahí, mirá Una de la cámara Pero la pierna estirada Vuelvo a la posición 1 Y estiro para afuera Vuelvo y atrás ¿Estamos? Así Exactamente eso Perfecto, ahí va Cambio la pierna ¿Cuándo? Fuerza Mantenemos Mantenemos Dale Ya termina Cambio Para todas las que siempre me preguntan Esta es la rutina que hacemos nosotros día a día ¿No, Ori? Ya ves que Es esto Exactamente Va variando Pero Pregunta si en los vivos Hacemos cosas que No, no es lo mismo En la rutina de Oriana Nada más que la hacemos en vivo Para compartirla Nada más Exactamente Ya termina, ¿vale? Cambio Excelente A parte A parte Terminamos la rutina con esa secuencia de Burfi Que fue tortura Excelente Una hora y media más Escuchame Escuchame Estamos acá Rodilla apoyada Mano apoyada Cortito ahí Te voy a poner Para que se vea mejor Para que se vea mejor Perfecto, dale ¿Qué más? Te parece Cambio 10 segundos Cambio Cambio ¿Te sientes ahí? Sí Pero estás haciendo trampa Igual el perro ¿Vos te distraes? Voy a traer mi vida hasta ahora No Cambio Uh, lo tenés empezando Los clubes Acabamos en los aires Tiene una tormenta Me parece Sí, acá también Toda la semana va a llover ¿Te acordás? ¿Te acordás del tubario Entrenando bajo la lluvia? Sí Qué tortura Todo mojado Qué fiat Excelente Bonita Vamos acá Rodillas apoyadas Ok Va Una para acá del lado Va ¿Cómo para acá al lado? Ah, tiene que ser mostrado Ya, luego cada pierna Ok, pero para Bueno, no A ver Perfecto Ahora con la otra pierna Impecable Impecable Va Eso Explosivo Bien explosivo Eso Ahí va Perfecto Ahí Corta Tiene que irme bien Fuerza Ya termina Tiempo Vamos a plancha Preparada Pista Pista Ya Bien Esa plancha Esto es exactamente la plancha Todos los que preguntan siempre Es eso Como la está yendo Oriana Ahora Perfecto Pero perfecta Aguantá Aguantáse Cuatro segundos Tiempo Excelente Arriba Parado Bien Vamos a hacer Una vuelta Dale Estás empezando a transpirar ¿Ya? ¿Hay un olor a hamburguesa de repente? ¿Cómo? ¿Hay un olor a hamburguesa de repente? Lidia Jodí Vamos Mirad Cuatro golpes Dos matadas Ok Cuatro golpes Dos matadas Va Eso es más Mantenerlo Mantenerlo Sigo Sigo Termina No arruinan el medio Un poquito suave Dale que ya termina el primer bloque Escuchame Ori Es que hicimos el otro día ¿No vas? Un, dos, tres, cuatro Rúntimos el medio Ok Vamos Vamos Perfecto Este sale con la boca a mi ¿No? ¿No termina? ¿No termina? ¿No me ha salido con los negros? Dale, también Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Bien, con el medio Perfecto Ahora mirad Rodilla patada Rodilla patada Rodilla patada Rodilla patada Vamos 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 Una con una Tuta de pie De potencia A velocidad Proacción 10 minutos 10 minutos Vale Vale, velocidad y potencia Cambio 20 segundos Dale, llegamos Dale, llegamos Mira Eso, no me lo pago Eso, no me lo pago en medio Excelente Tres golpes, salto lateral Tres golpes, salto lateral Cuando estás en aquel lado Empezá la mano de Cuando empezamos a este lado Te pongo con la mano izquierda ¿Está bien? Sí Va, ya Ahí está, mira Dale Dale Te la gobe Tiempo a las nueve y medio No puedo más Ya sé Ya termina Vamos a la última ¿Estás seguro? ¿Vamos a las circulares? Dale Dale 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos Bien Tiene que agarrar un poco de agua Ahí voy Estoy matada, ¿eh? Le diría que tenga paciencia ¿Escuchaste? No ¿Qué? ¿Esos fueron truenos? Esos fueron truenos Wow Que tenga paciencia Que tenga mucha paciencia Que es un camino digamos difícil Sí Y que requiere no paciencia nada más Para el proceso de sacar las canciones Sino con Las personas adentro de la industria Yo incluida ¿no? Sí, sí, sí Escuchame Algo que todo el mundo siempre también pregunta mucho Y ya lo preguntamos el otro día Pero bueno, es la pregunta que más abunda Y es No hay una situación de comida Todo el mundo pregunta por la comida Es tener conciencia todo el tiempo Es comer relajado Es disfrutar la comida Es Explícalo vos Todo el tiempo Es lo que dije Es lo que dije yo el otro día O sea Hay personas que nacen con una buena relación con la comida Y otras que no Las que no Tenemos que aprender A comer básicamente Y no hacer dietas Porque normalmente las dietas No es algo que podés hacer a largo plazo Ya no podés mantener a largo plazo Y tipo Uno tiene que desarrollar como Hábitos Hábitos, exactamente Por eso yo soy una de las personas Que está aprendiendo a comer Porque tengo mala relación con la comida Sí, pero todo el tiempo Todos La gente piensa que hay una solución No, es un día a día Y lo otro que hay que tener en cuenta Que Nada, que la gente Como a veces es muy agresiva Y No hay una solución mágica No Es una cuestión de sentirse bien uno con uno mismo No hay que Además Yo te digo cuál es la solución mágica Dejar de tratar de ser Algo que Es tipo imposible Porque lo que consumimos en las redes sociales En las revistas Y en los videos y todo No existe Entonces Tratá de O sea Dejar de tratar de conseguir algo que no existe Y ahí vas a empezar A ver que Vas a tener mejor relación con la comida Con el ejercicio Con cuidarte Con darte gustos Yo creo que la única comparación Que hay que hacer todo el tiempo Es uno con uno mismo O sea Es estar un poquito mejor que ayer Nada más No te compares con la modelo Con la bebé Con la No Vinete vos misma Y trabajá vos Lo que a vos no te gusta O sea Hay dos formas O te dejás estar Que no está bueno tampoco Y lo otro es Trabajar día a día Un poquito Mejorar Yo creo que depende mucho de uno A cada uno Le gustan cosas diferentes Hay gente que le gusta Hacer ejercicio normal A otras personas Les encanta hacer todos los días Otras no les gusta hacer directamente Mientras usted es sano y feliz Es eso Y la última pregunta ¿Cómo? Y empezamos ¿Cómo te llevas con las redes? También decían mucho eso ¿Te gustan las redes? ¿Te gusta estar conectada todo el tiempo? Antes no me gustaba nada Ahora me empiezan a gustar un poco más Creo que cuando uno Sabe tomar la distancia Que corresponde Como que La gente dice que se está escuchando Atrasado Bueno chicos No sé qué Se puede hacer En fin Nada de eso Me gusta Pero creo que Tipo Con la distancia necesaria Las redes son muy invasivas Hay mucha agresión Muchísima agresión Mucha Twitter me parece una mierda Por ejemplo ¿Eh? Twitter me parece una mierda Aguante Instagram ¿Vamos a entrenar? Dale Dale Esto me sonó una casi La número uno De la pista argentina Va ¿Vamos a dar un besito? Oye Vamos con las sentadillas abiertas Y cerradas Dale Va Bien Bien ¿Me debe quedar con la va? ¿Estamos haciendo la va? ¿Me puede ser? ¡Vamos! 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 10 minutos me muero va, talones ¿qué? ¿estocada? 10 segundos ¡Dale! ¡Bien! ¡Ahí, Ori! ¡Adelante, atrás! ¡Dale, dale! ¡Mantenemos! ¡Bien! ¡Esto para abajo! ¡Y! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya termina! ¡10 segundos! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡De vuelta! ¡Cinco segundos! ¡Excelente! ¡Ahora vamos a ir a Ori, mirá! ¡Vamos a ir un, dos, tres de costado! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Lo que van a hacer ahora es esto, miren! van a apoyar el codo y la rodilla en el piso y la otra pierna queda estirada cuando yo diga uno es abajo cuando yo diga dos es al medio y cuando yo diga tres es arriba ¿se entendió? ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Siento que hay en el piso! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Aguantamos! ¡Dale! ¡Aguantamos! ¡Quédan 15 segundos! ¡Tres! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Ya termina! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Vamos a la planta con el parador! ¿Te acordás? ¿Cuál? ¡Aguantamos adelante! ¡Ok! ¡Cuándo dos días empezamos! ¡Va! ¡Va! ¡Una por una! ¡Se termina! ¡Vale! 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 ¡Excelente! ¡Ori! ¡Vamos al rulito! Pero dejen apoyadas y formos apoyadas Cuando llegu ya saltamos adelante y volvemos atrás ¿La verdad? ¿Qué hicimos con la pierna? ¿Cómo era? O sea, ¿cómo tenías que tener las piernas ahora? Apoyadas como estás ahora Apoyar las manos y consigo ya exactamente eso ¡Vamos! ¡Sí! ¡Fíjame! ¡Ojo! ¡Vos! ¡Y todas las personas! ¡Va! ¡Va! ¡Vente! ¡Ya no puedo más! ¡Tenle que falta un poquito! ¡Ya terminas! ¡Bien! ¡Esquipis de piernas! ¡Va! ¡Ah! ¡Ok! ¡Va! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Excelente! ¡Mantenemos! ¡Mantenemos! ¡Ya está bien! ¡Cien segundos! ¡Tiempo! ¡Se está bien arriba! ¡Rantito! ¡Corran adelante! ¡Me caen bolsas por todos lados! ¡No, no! ¡Soy tipo! ¡Un asco! ¡Escuchame! ¡Sería hijo! ¡Yo le explico! ¡Rodilla! ¡Mano! ¡La comprensión y lo único! ¡Todo verás! ¡Sí! ¡Vos me encantás que empezamos! ¡Escuchame! ¡Dos bloques de cada lado! ¡20 segundos por lado! ¡Al paro! ¡Voy a morir! ¡Ok! ¡Va! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Talentidad! ¡Va! ¡Apretemos bien fuerte lo único! ¡Eso! ¡Va! ¡Mantenemos! ¡Siete segundos! ¡Dale! ¡Cambio! ¿Me escuchás, Salín? ¡Sí! ¡Ah! ¡Me está para usar la imagen! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Dale! ¡A ver si arranca solo! ¿Me escuchás? ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Te escucho! ¡Dale! ¡Cambio de pierna otra vez! ¡Va! ¡Es un arma de radio ahora! ¡Si no te llamo de vuelta vos! ¡Pará, Tanka! ¡Mantenemos lo que está! ¡Dura que dura! ¡No, si no paramos! ¡No, pero no hace falta que corte! ¡Te llamo vos! ¡Ah! ¡Llamame a ver! ¡Chicos! ¡No puedo más! ¡Estoy muriendo! ¿Alguien más se está muriendo conmigo? ¡No! 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 ¡No necesito sentirme un poco bien conmigo misma y que me digan que ustedes también la están pasando como el orto! Bueno, Ramiro no estaría mandándome invitación No, chicos, no tengo coronavirus Si no, no estaría ¡Para, falta del otro lado! ¡Ah, falta del otro lado! ¡Perfecto, dale! ¡Va! ¡Veinte segundos a partir de ya! ¡Va! ¡Qué, Ori! ¡Vamos treinta minutos de clase recién te aviso, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Escuchame! ¡Ya lo hemos hecho! ¡Mirá! ¡Estamos acá! ¿Está con más? ¡Y vamos a laburar! ¡Tocamos el medio! ¡A la punta! ¡Medio! ¡Punta! ¡Vamos! ¡Tocamos en el medio! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Cuando vos digas empezamos No estoy lista para esto ¡Dale! ¡Dale! ¡Va! Lo hacés muy rápido vos Porque me estoy muriendo O sea, siento que si te hago más rápido, pasa más rápido el tiempo, mentira No, 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 no Ya tenía Tienes segundos ¡Tiempo! Último de cole Paramos un segundo, dale Escuchame, Ori ¡Cola perrito! Para los que no saben Cuatro patas Vamos a levantar la pierna de costado Miren Ahí Solamente eso Dos bloques por cada lado Treinta segundos por bloque, Ori ¿Vamos? Ya ¡Va! Sí, Ori Número Si, Ori Número Acá se puso re lindo ahora ¿Sí? Sí, va, no, re lindo, pero no llueve más Está despejando, hay pájaros Acá estaríamos viendo Sí, ya sé que es el problema de Instagram Claramente es un problema de Instagram Sí, porque me acaban de avisar Que acá Lore, ¿viste? Que había mirado un par de cosas También otros vivos para ver qué onda Y también se cortaba en el mismo momento Qué raro Sí, sí, tranca Igual, ¿cómo se llama? Importante es que nos conectemos Y pasarla bien un rato Y que entraremos juntos Sí, sí, obvio, eso es fundamental Aparte, mientras quiera la cuarentena Algún vivo vamos a meter, así que Y sí, alguno nos tiene que salir bien Uno, pará, pará Lo hice con Valentina, con Viole No se cortó ninguno así Quizás porque con ellas les vacías en otro horario Pero peor, lo hicimos a las seis de la tarde Con la enana No sé, yo estoy estresada Dale, empecemos con este El último vivo que hacemos Lo vamos a meter a las once de la mañana Mía Once de la mañana, mía Habría que hacer una votación con la gente ¿Qué prefieres? ¿Sea la una, a las doce o a las once? Bueno, dale La próxima vez que hagamos uno La semana que viene mando una encuesta Decidemos qué onda Pará Ahí está, último bloque Yes ¿Juraba que ibas a decir no? Ya está, estoy tan caliente Que ya está Dale Vamos Ahí va No, no, con la cantidad de gente que vivimos hoy acá Es una locura, ¿eh? ¿Va? Ori, vamos Suave Un salto adelante y un salto atrás Cortitos Ahí cortitos, dale va Uno y uno Uno y uno Cortitos, ahí cortitos ¿Así? Sí, cortitos, perfecto Ahora es de costado, cortito ¿Qué? Cortitos de costado Bien, vamos Guardia de izquierda Mano izquierda adelante Uno, dos, tres Patada Vamos Va Diez segundos Andres Fabiola Guardia de izquierda Vamos Diez segundos. Diez segundos. ¡Excelente! ¿No nos compleja la silla? Sí. ¡Preparada! ¡Ya! ¡Cierro adelante! ¡Va! ¡Se termina, dale! ¡Cámbito! ¡Vatamina! ¿Qué? ¡Skipping! ¡Va! Diez segundos. ¡Va de la silla! ¡Va! ¡Va de la silla! ¿Qué? ¡Cuatro burpís de la silla! ¡Cuatro! ¡Va! ¡Va de la silla! ¡Va de la silla! ¡Cuatro directo! ¡Tiempo! ¡Va de la silla! ¡Va de la silla! ¡Va de la silla! Adelante, va. Cambio. Bien, es hippie, va. 20 segundos, dale, 20 segundos. Lo tenemos, dale, 10 segundos y termina. 10 segundos. 10 segundos, dale, dale, dale. Bien, cuarto burby, va. 10 segundos, dale, 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 dale. Estaremos caminando, pegando. ¿Estamos? Sorry, necesitaba. Perfecto. Escuchame. Tres pasitos para atrás pegando. Tres pasitos para adelante pegando. Ok. ¿Va? Va. Ya termina, dale. Caminando, caminando, tranquila. Caminando. Control del cuerpo, nada más. Estabilidad y movimiento. Mantenemos. Ya termina. Vamos con manchas ahora. Caminando, va. Dale. Bien bajita, bien bajita. Cerradita. Eso. Vale. Mantenemos. 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 Listo. Titi. Listo. Bien. Esquipi de pierna, va. ¿No hacemos una y una? Ya está Esquipe indirecto Va Vaya bien directo Ya está 10 segundos Bien, 4 burpees Va Bien Ori Último trabajo y terminamos Dale 10 segundos un burpee 20 segundos dos burpees 30 segundos tres burpees 20 segundos dos burpees 10 segundos un burpee Pero 20 segundos de qué No tiene lugar ¿Burpee en la silla o al piso? Piso Amorita acá El último Para A ver quiénes aguantan La que están mirando Dale Vamos 10 segundos va Un burpee va 20 segundos va 10 segundos va 10 segundos va 2 burpees va 30 segundos va Quedan Quedan 20 segundos no más Quedan 10 segundos no más Quedan 3 segundos no más Bien Bien Vamos con 3 burpees Ya 2 burpees Quedan Sí 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 No va No va Bien Último segundo Va Un burpee va Basta Nos vemos en dos meses Por favor Te llamo en dos meses Hoy qué día es 24 Che Mandale un beso a Mateo Que es el cumple Ay Feliz cumple Mateo Gracias Escuchame una cosa ¿Cómo estás? Viva Tremendo Mañana Mañana Cargas De vuelta Sí Domingo descansás Che ¿Cómo la pasaron Los que están mirando? Sí La gente que lo hizo Qué onda Qué les pareció Lo demás Tampoco Lo demás Muerta Ahora vamos a Pará Ori Vos me haces entender Lo que te iba a decir Pero Ahora quiero un 10 Uno por uno 10 uno por uno ¿De qué hablas? De Pensá Cuando estamos abajo No, no sé Bueno ¿Qué hacemos siempre después? Cinta Claro Eso Tengo que hacer cinta No lo querías decir Para que no crean Que te mato Pero sí Uno por uno 10 minutos Espero que se hayan divertido todos Dale Yo te sigo escuchando igual Dale Chau Besos Bye 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 Gracias.